Yo creo que desde muy pequeño, muy pequeño, me llama mucho la atención la biología. Basta con abrir un poco el ojo para darse cuenta de lo maravilloso que es la biología, de las maravillas que te puedes encontrar, tanto morfológicas, es decir, animales sorprendentes, plantas sorprendentes, organismos sorprendentes como Alicia, que es un molusco que a lo largo de su vida va comiendo algas, va acumulando los cloroplastos en su interior y al final de su vida se transforma en una especie de planta que vive de modo autótrofo, alimentándose únicamente de la luz. O photoblefanum, que es un pez que vive con colonias de bacterias en las mejillas, que le sirven para iluminar el fondo y poder explorar el territorio donde come. O los comportamientos colectivos de algunos organismos, como en este caso los atunes, que son capaces de organizarse generando comportamientos masivos. O incluso los seres humanos. Este es otro caso muy llamativo de comportamiento colectivo, de una marabunta de homínidos persiguiendo un Pokémon. Es uno de los mejores ejemplos de swarming de animales. Esa fascinación por la vida me ha llevado siempre a preguntarme qué es la vida, cómo se compone, cómo funciona, qué lógica hay subyacente que rige su funcionamiento. Esto no solo me ha apasionado a mí, por supuesto, esto lo ha apasionado a la humanidad desde los comienzos. Lamentablemente, las creencias religiosas aparecieron antes que la ciencia y siempre se ha atribuido la vida a una especie de concesión divina. Alguien vino y creó la vida y no otorgó la vida. Esto ha sido el estándar hasta 1700. Y este es un ejemplo de este tipo de cosas. Se pensaba en la mitología judía, por ejemplo, que tú podías crear un monstruo de barro y otorgarle vida con una serie de rezos. Las confusiones han sido tan brutales como, por ejemplo, el escritor. Este es un autómata, un pequeño robot, que era capaz de escribir muchos mensajes, pero uno de ellos era, pienso luego, existo. Este autómata visitó la corte española, fue a hacer una visita al rey de España en 1700 y quedaron tan sorprendidos los curas que había allí que decidieron meterlo en prisión al autor y al robot, a los dos. No vaya a ser que se dice alma o algo así. Tuvimos que esperar hasta 1864 para tener una respuesta contundente sobre el origen de la vida. El origen no. Sobre que la vida no estaba concedida per se por alguna entidad divina, sino que la vida venía siempre de otro organismo vivo. Siempre que encontrásemos un organismo vivo, venía de un organismo vivo previo a él. Es la teoría de la biogénesis de Pasteur de 1864 y esta abrió otra pregunta distinta. ¿Cómo se formó el primer organismo vivo? Esa respuesta de cómo se formó el primer organismo vivo, los múltiples trabajos sobre el origen de la vida, intentar recrear protocélulas, células funcionales a partir de materia inerte, siguen sin respuesta. Hay bastantes avances muy interesantes, pero siguen sin respuesta. El único que dio una respuesta, y no al origen de la vida, sino a la multiplicidad de organismos vivos que vemos en la naturaleza, fue Darwin. Darwin nos dijo que él sabía o podría explicar la biodiversidad de la Tierra. Pero con su explicación seguimos sin entender cómo funcionan los seres vivos. Podemos entender cómo los seres vivos han explorado la Tierra, que es lo que conocemos, y han encontrado una solución a cada uno de los problemas específicos. Esto lo han hecho los animales y también lo hacen los ingenieros. Este es el hat-truck, es el primer coche creado con algoritmos evolutivos, que están diseñándolo un tío millonario con la compañía Autodesk. Y es el primer coche que, por ejemplo, es asimétrico. Una de las cosas que nadie pensaría era hacer un coche, cuando todos vosotros que diseñáis coches, os pensáis cómo hacer un coche, los coches son siempre simétricos, izquierda, derecha, salvo con la palanca de cambio y tal. Este coche es asimétrico porque es un coche pensado para correr carreras NASCAR, y en las carreras NASCAR siempre se gira para el mismo lado. Y si siempre se gira para el mismo lado, pues vamos a hacer la distribución de cargas de modo asimétrico, porque no va a recibir las mismas cargas y las mismas tensiones cada lado del coche. Pero el problema que nos ocupaba era entender la vida. ¿Qué es la vida? La primera, una de las primeras intentos de respuesta para entender los organismos vivos la da Redinger. Y nos dice que los sistemas vivos son sistemas que invierten energía para autoorganizarse. Para entender esto un poco mejor, este es el escritorio de cualquiera de vosotros, y veis con el paso del tiempo como el escritorio se va llenando de basura. La vida lo que hace es invertir energía para mantener las cosas medianamente ordenadas. Según esta definición, que es muy interesante, una relación de Beluso-Sapotinsky, que son unas reacciones de óxido-reducción que son capaces de generar estructuras y mantenerse alejadas del equilibrio, tendrían que ser consideradas vidas. Pero la realidad, y todos sabemos que una relación de Beluso-Sapotinsky no es vida. Con lo cual, la definición de Redinger no es del todo correcta. Es correcta, pero le faltan cosas. Cuando aparece la bioquímica y la biología molecular proponen una definición nueva de vida como un estado de la materia alcanzado por estructuras moleculares con capacidad de organizarse, desarrollarse y propagarse, dividirse. Esta definición de vida impulsó una carrera, la carrera de, bueno, entendamos cuáles son esas piezas, entendamos el genoma, secuenciemos todos los genomas del posible y entenderemos qué es la vida. Se secuenciaron los genomas, año 2000, se han seguido secuenciando genomas, año 2010, los 10.000 genomas, genomas de todas clases. Y cuando le preguntas a cualquiera de estas personas que saben de la vida, te van a decir que siguen sabiendo aproximadamente lo mismo. Es decir, muy poco. Necesitamos definiciones que impliquen funcionalidad. Aparte de estructura, capacidad auto-organizativa de las piezas, necesitamos funcionalidad. Necesitamos una definición que demuestre lo que hacen los seres vivos. Los seres vivos son capaces de interactuar con el entorno y dar la mejor respuesta posible al entorno en cualquier situación. Si no fuese así, moriríamos como los lemming que se tiran por los precipicios. Esta definición que da Jacob sobre sistemas vivos propone que los sistemas vivos son sistemas capaces de leer el entorno y responder de un modo robusto. Aquí tenemos una cosa que es robusta, ignorablemente, y que es capaz de leer el entorno, las cartas perforadas que le daba Ada a Lovecrack y dar la mejor respuesta. Esta es la máquina analítica de Babat que, por supuesto, no está viva. Ya en los 90, Stuart Kaufman propone una nueva definición. Los sistemas vivos son agentes autónomos. Agentes autónomos que son capaces de completar un ciclo termodinámico. Es decir, como lo entendemos nosotros o como lo entiende la mayoría, nacer y morir. Y en el proceso de nacer y morir, responder al entorno leyendo las señales y utilizando el conjunto de estados posibles que alberga en su interior. A cualquiera que haya estudiado informática, eso lo recuerda a la máquina de Turing. La máquina de Turing es un cabezal que tiene una serie de estados internos y que lee una cinta. En función de lo que va leyendo en esa cinta, es capaz de devolver una respuesta. Hay muchas más definiciones de vida, hay muchas más posibilidades para entender la vida, pero como esta es la que me interesa a mí, es la que me voy a quedar y vamos a seguir a partir de aquí. Esto también da mucho juego. Tengo 92 diapositivas. Cuando empiecen a sangrar los ojos, paramos. Esto es muy interesante. Turing en su definición primera define la cinta como la memoria de la máquina. Eso llevó a una posible confusión. Creo que en mi opinión que habría que reinterpretarlo. La convergencia en el tiempo de la cibernética, la teoría de la información de Chano, la máquina de Turing, la decodificación de la máquina de Enigma después de la Guerra Mundial y la aparición del código genético propuesta por Watson y Cris, digamos que estuvieron muy cerca en el tiempo y favoreció la interpretación del genoma como una cinta, la cinta de la máquina de Turing que alberga la información, alberga la memoria de cada una de las células y que le permite trabajar. Pero podríamos entender que el genoma lo que define es el conjunto de estados posibles que tiene el cabezal y la cinta es el entorno. Sería una definición perfectamente práctica y válida que nos permitiría entender la vida de un modo muy diferente al que lo entendemos a día de hoy. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos, como propone Sibalski, tomar todo el conocimiento que hemos llevado acumulando durante generaciones sobre biología. Biología ha sido una carrera eminentemente descriptiva. Hemos sido muy descriptivos durante décadas. Y llega el momento de coger toda esa información y hacer síntesis. Y ahí es donde viene el problema de verdad. Hacer síntesis no significa hacer síntesis química sino hacer síntesis conceptual y aunar todo ese conocimiento en un nuevo conocimiento. Para esto, o derivado de esto, surge la biología sintética. Ya veis que la biología sintética la propone este hombre en el 74. Yo no había ni siquiera nacido. Y no es hasta 2004, 2006 que aparece la biología sintética como disciplina. El por qué es por la necesidad de estándares. No teníamos estándares en biología. Cuando tú le preguntabas a un biólogo si era posible considerar una pieza como un estándar y yo poder conectar piezas y hacer que, como hace un ingeniero, coger engranaje, mezclar engranaje y predecir el comportamiento de la máquina final después de unir todo la engranaje, te diría que es imposible. No se podía predecir de un modo fidedigno y exacto el comportamiento de una pieza. Y en esencia, es cierto, no se puede conocer el comportamiento de una pieza de un modo fidedigno, pero se puede aproximar. Y ahora veremos cómo hacemos esto. Tenemos un problema, tenemos una serie de herramientas. Yo no voy a hablar de biología sintética, sino que voy a utilizar la biología sintética como marco para plantearos preguntas, para intentar motivar vuestra curiosidad y haceros ver que en biología también se puede trabajar desde otras disciplinas. Primera pregunta, ¿cómo se toma una decisión sin lóbulo prefrontal? El lóbulo prefrontal es el que nos sirve para valorar los riesgos, asumir cuánto nos estamos riesgando y tomar decisiones. Los virus que están en la frontera de la vida, hay gente que lo considera, la mayoría de la gente considera que no está vivo, se puede considerar un organismo vivo facultativo, cada uno lo que prefiera. Yo prefiero considerarlo un organismo vivo facultativo, del mismo modo que tú congelas una bacteria en el congelador y la tienes dos años congelada y todo el mundo no considera que está viva o llega un tardígrado al espacio, se deseca durante también varios años, vuelve a la tierra, se deshidrate y vuelve a estar vivo. Es cierto que no tiene metabolismo, es cierto que no es autónomo de modo independiente, pero existen muchos organismos que consideramos vivos y que no son autónomos de modo independiente. Muchas endobacterias, bacterias que viven entre las dos membranas de la mitocondria microscópica, todo el mundo. Que si la sacas de ahí por supuesto que se mueren, pero bueno, esto es da un lugar de discusión. ¿Cómo define un virus? Es muy sencillito, define siguiendo las reglas de unos genes que regulan unas regiones del fenómeno. Esos genes se transcriben en proteínas y esas proteínas interactúan con el fenómeno y tomen la decisión de si entran en fase elítica o en fase isogénica. En fase isogénica es que el virus se integra en el genoma y permanece en el genoma dividiéndose con el organismo. Tantas veces se divide el organismo tantas veces se divide el virus. La fase elítica es vamos a reproducirnos un montón y vamos a romper las células y sacarlo todo fuera. La toma de decisión depende de dos proteínas P.I. y C.R.O. Y la abundancia de cada una de esas proteínas es una carrera una carrera que se decide de un modo pseudo-extocástico y en función de las condiciones del medio. Cuando el medio es rico en nutrientes se lleva mayoritariamente entramos en una de las decisiones y cuando el medio es pobre en nutrientes se pasa a otra. ¿Podríamos, a alguien se le ocurre a los ingenieros que están aquí transformar esto en un circuito? Pues esto fácilmente se transforma en un circuito en un circuito con puertas lógicas. Básicamente aquí lo que usamos son dos puertas lógicas muy sencillitas una AN y una NO. Una NO es negación. Si A y A no hay B. Y AN, que por supuesto es AN, si hay A y A y B hay B. ¿Vale? Usando estas dos puertas lógicas y usando un un cableado virtual, es decir, las proteínas se sintetizan, nadan por el citoplasma, se mueven por el citoplasma y interactúan con sus lugares de reconocimiento dentro de la cadena genética activando la expresión de genes o inhibiéndola, se podría recrear el circuito de toma de decisión del fago. Pero cualquier proceso que ocurre en la naturaleza, cualquier microproceso que va más allá de la toma de decisión de un fago es mucho más complejo que eso. Muchísimo más complicado. Esta es la la red de diferenciación de un linfocito. Es una red, es una diferenciación que pulsa con muy poquitos pasos y el número de eventos y de interacciones es muy elevado. Aparte, tú podrías pensar, bueno, vale, cojo los genomas, eso se ha hecho tradicionalmente en biología, no digo que esté mal, pero la biología no juega en manos pasadas. Yo identifico cómo funcionan determinadas proteínas en el virus o en drosófila y ya puedo extrapolar el funcionamiento a cualquier organismo porque, por ejemplo, los genes SOX se repiten pero la evolución juega de un modo muy chapucero. Juega con bricolaje, yo cojo esta pieza me gusta, lo reutilizo para otra cosa y con recableado. Ahora, yo cojo dos interacciones que antaño me servían para regular la longitud en un segmento, las cambio de posición y ahora la utilizo para otra cosa y tengo una nueva función. De modo que identificar la función de proteínas per se sin entender cómo esas proteínas interactúan entre sí y generan dinámicas no nos sirve de gran cosa. Aparte, la biología puede haber una otra cosa que es la exactación. Es decir, yo voy a crear una función por ejemplo, la pluma para mantener la temperatura y cuando esa función se ha fijado en el organismo ahora la retoma para una nueva función que era volar. la fijación como reserva de minerales es lo que hoy día conocéis como huesos. Si no hubiese un organismo que hubiese empezado a fijar minerales en su interior para los momentos de carestía no tendríamos huesos y seríamos una masa informe que nos rastreíamos por el suelo. Seguimos teniendo una pregunta difícil de responder. Aquí un físico nuevamente igual que hizo Redinger un físico nos propone que si queremos entender las cosas tenemos que hacerlas tenemos que crearlas en este caso tenemos que recrearlas. Siguiendo esta filosofía la filosofía de Feynman esta frase es muy controvertida porque Feynman era físico teórico y no hizo las cosas con las manos tocar los bongos pero no de modo que tiene muchas interpretaciones. Craig Benter dice bueno me lo tomo en serio voy a hacer el primer organismo que no viene de un organismo vivo voy a romper la teoría de la biogénesis voy a crear el primer bicho que no viene de un organismo vivo y crea micoplasma laboratorio su genoma está completamente sintetizado de nuevo e insertado en un micoplasma previo es decir es la primera bacteria el primer micoplasma que no tiene padre ni madre ni nada bueno Craig Benter es su padre pero si le pregunta después de eso él hacía una broma muy divertida cuando le entrevistaban los periodistas cuando le decían pero Craig ¿está usted jugando a ser vio? y él le decía ¿quién dijo jugando? pero cuando le pregunta sobre si entiende cómo funcionan los seres vivos te dice que no sigue sin entenderlo ¿vale? lo que yo propongo es que usemos la lógica y la lógica nos va a permitir destilar comportamientos destilar procesos y transformarlo en circuitos mínimos que podamos entender para hacer esto tenemos que entender cómo evoluciona el genoma todos los genomas que conocemos han evolucionado siguiendo las mismas directrices ¿vale? un proceso de ganancia de genes proceso de pérdida de genes los procesos de ganancia pueden ser por ganancia de pastores de transcripción por duplicación duplicaciones de los sitios de regulación duplicaciones de ambas y procesos de rewiring que básicamente cuando tú tienes una proteína que queda libre de su función pierde presión de selección y al perder presión de selección puede ir explorando nuevas funciones así aparece el rewiring o por transferencias horizontales de genes tú tienes un nuevo motivo de regulación que se te incorpora a tu genoma y se hace funcional o por pérdida una vez que sabemos que todos los genomas que conocemos han seguido los mismos procesos evolutivos han seguido las mismas presiones de selección no es difícil pensar que en estos genomas van a encontrarse motivos de regulación comunes en todos ellos bueno pues hay una técnica de análisis de redes que es la búsqueda de motivos y cuando se buscan los motivos de regulación en la red de regulación genética se encuentra que todos los organismos tienen en esencia estos motivos de regulación estos son los motivos mínimos de regulación que están presentes en todos los organismos vivos son retroalimentaciones positivas y negativas o interacciones directas entre factores de transcripción y genes ya os apunto que esos motivos de regulación se pueden transformar muy fácilmente en puertas lógicas y si esos motivos de regulación se pueden transformar en puertas lógicas no es descabellado pensar que la coordinación de puertas lógicas nos den funciones dinámicas en este trabajo de mi antiguo jefe y compañero de tesis que en los de gestantes se hace eso se analizan motivos de regulación y se estudian sus dinámicas y luego se hacen converger esa dinámica y se observa que la dinámica da una nueva como las diferencias de ondas constructivas y disruptivas cuando tú haces converger las dos dinámicas te da una nueva dinámica mucho más rica muy bien tenemos las herramientas podemos empezar a trabajar vamos a empezar por un problema sencillo el último premio nobel en fisiología y medicina es ¿alguien lo sabe? sé que lo sabéis ritmo circadianos los ritmos circadianos son cambios en la metabólico hormonal en nuestra fisiología a lo largo del día a lo largo del día vamos pasando de estar menos activos a estar más activos y de nuevo a estar menos activos es generando un ritmo oscilatorio a lo largo del día ¿cómo se puede generar un ritmo oscilatorio? tú coges motivos de regulación y dices bueno ¿cómo puedo enlazar factores de transcripción y genes para generar un ritmo oscilatorio? el ritmo oscilatorio es más pequeño que se me puede ocurrir para entenderlo al detalle porque esto es como las matemáticas si yo hago un modelo con 80 parámetros al final me da lo que yo quiero pero no entiendo el modelo necesito un modelo lo más pequeño posible lo más simple posible que me permita entenderlo el modelo más simple posible es este es un modelo en el que tienes una activación autoactivación y activación a distancia y una autoinhibición e inhibición a distancia ese circuito se puede reconstruir muy fácilmente con solamente tres genes y tres promotores y da cuando lo integras en una bacteria básicamente uno de los genes se puede eliminar entender fluorescencia para poder ver lo que hace la bacteria si no le ponen la fluorescencia no ven nada y veis como las bacterias son capaces de recrear ritmos oscilatorios ahora somos capaces de entender ya se sabía esto es un juego de entender cómo funcionan los ritmos oscilatorios de entender que hace falta un desfase entre la expresión de cada una de las proteínas para poder tener oscilaciones somos capaces de modelarlo matemáticamente somos capaces de comprender por qué tenemos ritmos cercanos porque tenemos oscilaciones en todos los organismos vivos otro problema muy interesante el comportamiento colectivo si miramos la naturaleza la naturaleza tiene infinidad de comportamientos colectivos si quisiéramos hacer otra dinámica ahora podríamos levantarnos todos e intentar mantenernos entre los hombros de las dos personas más próximas a nosotros y mantenernos detrás de la espalda de una tercera persona esas tres reglas sencillitas nos harían comportarnos de un modo agregativo como hacen los animales que se comportan de un modo colectivo son reglas muy sencillas son reglas tan 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 sencillas que si cogiéramos un cepillo de dientes y la coplásemos en un motor el motor de un teléfono por ejemplo de vibración haríamos que el cepillo de dientes corriese como loco si ahora cogemos un cepillo de dientes de este tipo un poquito más trabajado porque somos profesionales y le hacemos las cosas mejor y lo metemos en una placa de Petri ese cepillo de dientes se movería aleatoriamente dando vueltas de un lado a otro si metemos más cepillos de dientes ¿qué pasa? que si son pocos se siguen moviendo de un modo aleatorio pero hay un número crítico un número máximo o mínimo de cepillos de dientes a partir del cual emerge algo nuevo emerge un comportamiento colectivo cuando el número crítico se supera todos los cepillos se coordinan entre sí y se mueven al unison pero no hay voluntad no hay genes no hay nada parte de los comportamientos que observamos en la naturaleza no se deben en esencia a una a una predefinición sino a cuestiones tan básicas como la interacción física entre elementos obviamente esto no responde a la pregunta de cómo las hormigas encuentran los caminos y vuelven al hormiguero después de haber encontrado alimento o cómo las termitas generan los termiteros tan asombrosos que generan hay un mecanismo más allá de la simple interacción física entre elementos que determina estos comportamientos se puede hacer un juego de intentar generar los circuitos lógicos que promueven inteligencia colectiva ese es un artículo que publicamos hace un par de años ya en el que diseñábamos los circuitos genéticos que permitían recrear con inteligencia colectiva distintos tipos de patrones de inteligencia colectiva en bacterias básicamente era la generación de castas la regla de la mayoría la regla de la mayoría es una cosa que nosotros seguimos si entramos todos en un ascensor si tú entras en un ascensor y el resto de la gente que son actores se dan la vuelta y miran al espejo tú te quedas petrificado y no sabes qué hacer y acabas dándote la vuelta y mirando al espejo esa es la regla de la mayoría la implementación de la regla de la mayoría en bacterias es muy sencillita son dos circuitos que cuando se activa uno inhibe el otro circuito y cuando se activa el otro circuito inhibe el primero de modo que en esa estocasticidad inicial el que primero gane se lleva se lleva el gato al agua y acaba generando el patrón verde o el patrón rojo otro problema más chulo desarrollo aquí tenéis el embrión de una mosca drosófila drosófila cuando empieza a desarrollarse muestra unos patrones de bandas que son bandas de expresión de determinados genes a lo largo de su eje anteroposterior este patrón de bandas obedece por supuesto a una red de regulación genética esta red de regulación genética es muy sencillita es un gen que se activa y un gen que se inhibe el gen que se activa se activa una determinada intensidad de input y el gen que se inhibe se inhibe una determinada intensidad de input cuando tú solapas las dos dinámicas tiene lo que se conoce como un filtro de paso de banda que también los ingenieros estarán aptos de escucharlo un filtro de paso de banda es un dispositivo eléctrico que es capaz de detectarte una amplitud de señal y responder únicamente entre esa amplitud de señal eso ese mismo circuito se repite recurrentemente en drosófila y se permite generar esos patrones de bandas que vemos en el eje anteloposterior nuevamente la misma pregunta ¿podemos recrear este circuito de un modo artificial? pues sí además es muy sencillito no son muchos los genes que hacen falta para recrear el circuito de filtro de paso de banda pudimos ver que lo esencial era no un despacio temporal como el de las oscilaciones sino un despacio de respuesta simplemente tú tienes el promotor PBAT y el PBAT2 es el mismo promotor que hemos hecho unas mutaciones para que responda a diferentes concentraciones del inductor y cuando tienes esa respuesta diferencial luego es tan simple como acopilarlo en feedback positivo y en feedback negativo a cada lado y ya tienes un filtro de paso de banda esto lo metes en un simulador de bacterias y te da cosas tan bonitas como esta ¿se puede ir un poquito más allá? se puede ir un poquito más allá otra pregunta muy interesante es ¿por qué emerge la multicelularidad? ¿cuáles son los requerimientos esenciales para que una cosa que vive perfectamente como bacteria o como organismo multicelular rodeado de nutrientes por todas sus cuatro paredes de pronto decida hacerse multicelular? hay muchísimo trabajo sobre la multicelularidad nosotros asumimos una idea muy sencillita la multicelularidad surge como una necesidad necesidad de compartir recursos que es una célula que puede transitar entre dos fenotipos un fenotipo devorador de energía y liberador de porquería y un segundo fenotipo que aprovecha ese desecho y lo transforma él en energía detoxificando en ella la probabilidad de transitar de diferenciarse de un tipo celular a otro depende de estas probabilidades Kp Kq y la capacidad autorreplicativa 1-Kp 1-Kq para mantenerse en su estado y no diferenciarse necesitamos reglas de interacción necesitamos calcular las energías de interacción que esto es una pseudo distribución de Boltmann que nos permite a partir de esas matrices calcular las minimizaciones energéticas cuando cada uno de los elementos se mueve de una posición a otra definimos el comportamiento metabolismo mínimo muy mínimo de esas células veis que son unas pocas ecuaciones muy sencillitas ahora metemos todo eso en un jugo nutrientes waste desechos y células y los ponemos a evolucionar al principio todas son iguales a medida que se va acumulando desechos empiezan a aparecer nuevos fenotipos si los deja evolucionar mucho tiempo aparecen algunos organismos que dicen mira yo paso de vosotros me voy a agregar y voy a trepar al techo y me voy a quedar con el alimento y la basura que caiga abajo y os la coméis vosotros veis como aparecen los primeros amarillos los primeros amarillos empiezan a subir por las paredes a subir y a subir y acaban colonizando todo el techo hay diferentes tipos de multicelularidad la multicelularidad del organismo amarillo es simplemente escapar del waste subiendo al techo y como hay que darse toda la comida los que están abajo sin embargo se tienen que ordenar entre sí de modo que no haya zonas de alta concentración de desechos y zonas de baja concentración de nutrientes ¿cómo se ordenan los que están abajo entre sí? pues para intentar entender como se ordenan los que están abajo entre sí hicimos un experimento muy sencillito y es generar codependencias metabólicas entre bacterias tenemos tres bacterias cada una de ellas se expresa o produce leucina la otra produce disoleucina y la otra produce lactamasa pero cada una de ellas también le falta uno de los recursos de modo que de modo libre por separado no pueden vivir y solamente pueden vivir cuando están juntas es una triple A solamente cuando hay leucina y solucina y betalactamasa se pueden reproducir las bacterias el patrón que genera eso en la simulación computacional es este ¿vale? los organismos tienden a separarse de un tamaño crítico un tamaño mínimo a partir del cual la eficiencia de difusión de los nutrientes hacia los lados se pierde y cuando la difusión de nutrientes no te permite crecer tu frente el frente de la colonia se frena y al frenarse es ocupado por un nuevo frente que sí es eficiente en cuanto a la distribución de cada uno de los elementos y tú me dirás ¿vale? pero estáis jugando con modelos y con matemáticas y eso no va a ninguna parte esta es la la foto de las colonias reales las colonias reales se comportan exactamente igual más bonitas porque son más bonitas son mucho más fractales que las simulaciones pero se comportan exactamente igual aquí podría terminar si queréis y luego tenemos toda la parte formal de qué es lo que necesitamos cómo definimos las puertas lógicas cómo podemos hacer esto de modo automatizado cómo ha permitido la biología sintética y los concursos hay en general estándares y cómo podemos usar esos estándares en impaciencia o donde queramos tú nos dices yo creo que la parte práctica es muy interesante ahora que estamos o no pues cuando queremos hacer un organismo necesitamos estas tres esencialmente lo mismo que cuando hacemos software diseñar el software construir escribir picar el código y luego divulgar el software meter el software en un dispositivo en una placa de arduino en un ordenador y ejecutarla y si las cosas funcionan o fallan ¿cómo se hace esto en biología sintética? pues básicamente se puede hacer a mano todo a mano o se puede utilizar algoritmos comerciales bueno comerciales libres de libre acceso que lo hacen de modo automatizado para el diseño como estamos hablando de puertas lógicas utilizaremos un lenguaje que cualquier de los ingenieros que hay aquí conocerá que es de DLOG DLOG es un lenguaje muy sencillito en el que tú puedes decir con ¿cuántas hayáis? 8 o 10 líneas de código una puerta lógica mucho trabajo después de mucho trabajo se ha conseguido encontrar el conjunto de genes y de señales que permiten construir puertas lógicas en biología y se ha automatizado el ensamblado de estos de estos de estos constructos y no solo eso sino que conocemos a día de hoy la toxicidad de cada uno de esos genes cuando se expresan en un organismo foráneo los genes tienen toxicidad cuando yo expreso cuando un gen se expresa en un organismo si la carga metabólica asociada a ese gen si el gasto energético que conlleva expresar ese gen es muy alto ese organismo sufre lo que se conoce como efecto de carga metabólica y puede llegar a parar sus procesos metabólicos si tú le metes demasiados genes un constructo demasiado grande podemos automatizar esto básicamente tenemos las entradas el procesado y la salida esto recuerda a cualquier robot cualquier robot funciona con entradas procesado y salida cualquier agente independiente como los que proponía Kaufman funcionan con entrada procesado y salida la máquina de Turing entrada procesado y salida ¿cómo se hacen las entradas? tenemos receptores todas las células tienen receptores de superficie receptores esteroideos e intracelulares todos somos capaces todas las células son capaces de responder a una serie determinada conjunto de señales ¿qué es lo que hace cada una de estas señales? estas señales lo que hacen es modificar el flujo de la agencia poligrasa para una señal si yo en lugar de hablar de concentraciones específicas de algún gen hablo de flujos puedo concatenar esos flujos entre caza y caza negra ¿qué es lo que me hace la unidad de procesado? la unidad de procesado va a ser la puerta lógica o el conjunto de puertas lógicas que van a recibir los flujos de entrada después de haber recibido las señales y lo van a procesar lo van a transformar en aquellas funciones de onda que hicimos antes que son capaces de acoplaxis que nos dan más riqueza de comportamiento y devolver unas determinadas salidas esto se hace muy fácilmente poniendo un promotor un promotor recibe la señal expresa un gen ese gen actúa como factor de transcripción en este caso inhibidor de otro promotor y inhibe la expresión del gen de salida esto sería la síntesis de una puerta no una puerta de negación si yo tengo el input no tengo el output ¿vale? esa es su tabla de verdad esa es la función de transferencia de la puerta lógica se pueden generar más puertas lógicas una puerta lógica no sería que la expresión no 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 la expresión del inhibidor sea dependiente de A o de B de modo que si tengo A o B se expresa el inhibidor y no tengo C si tengo cualquiera de los dos inputs no tengo el output así podemos generar todas las puertas lógicas que se nos ocurran algunas son inútiles porque son redundancias de puertas lógicas previas y como ilustra el ejemplo del Apolo 11 con un buen diseño y unas puertas lógicas en este caso el Apolo 11 se mandó al espacio solamente con puertas no no tenía ni AN ni NO ni tenía puertas NO 5600 puertas NO si somos capaces de meter 5600 puertas NO en una bacteria podemos mandarla al espacio pero hay un problema cualquiera cualquiera que entienda cómo funciona el interior celular verá ya que esos cables están perfectamente aislados que aparecen en la placa es imposible de encontrarlo en la célula porque una célula básicamente es esto es un amasijo donde cualquier factor de transcripción que tú expreses va a difundir por el interior de la célula va a hacer cortocircuitos en tu diseño necesitamos encontrar los inductores que generen una respuesta aislada donde no haya cortocircuitos entre el inductor y el factor de transcripción esto se hizo con un trabajo brutal en el que se enfrentaron todos los inductores y todos los factores de transcripción y todos los promotores que respondían a los factores de transcripción y se pudo destilar el conjunto de aquellos que no daban cortocircuitos entre sí aparte hay sistemas de optimización de diseño como son los AirPIN en la zona 5' una buena selección de terminadores y de regiones de aislamiento intergénico que favorecen que la expresión sea el funcionamiento del circuito sea muy 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 preciso esto no va a mostrar pero la cuestión es que al final se generaron un conjunto de puertas funcionales vale pues ahora Chris Boyd desarrolló este programa que se llama Chelo y con Chelo como he dicho antes tú puedes definir la puerta lógica en VeryLog es una puerta lógica AND muy sencillita si no tengo ninguno de los inputs no tengo el output y solamente cuando tengo los dos outputs la cuarta línea de números verdes cuando tengo todos los dos inputs tengo el output Chelo directamente te genera te predice los niveles de expresión de cada uno de los genes y te devuelve el diagrama de las puertas lógicas que se van a generar que da respuesta a tu definición la definición en VeryLog te devuelve los perfiles de expresión vale te devuelve la sensibilidad de respuesta y te devuelve el circuito pero tú con ese circuito es más te devuelve el plasmin con ese circuito tú puedes irte a GINAR o a cualquier empresa de impresión de genes y decirle imprímeme esto y te imprime en dos kilobases o tres kilobases para una pasta y tú se lo metes a tu organismo y en principio funciona esto como hemos dicho antes se propone en el 74 no se desarrolla hasta el 2004 empieza a desarrollarse ¿por qué? pues como hemos dicho los estándares en biología son muy complicados hay ya por ejemplo los más mayores que yo que hay aquí cuando hacían cloning sabían que cada vez que usaban un sitio de corte de QR1 ya no podían usarlo de nuevo cada vez que usaban un SPE también lo perdían y tenían que estar con el mapa de sitios de corte encima de restricción continuamente analizándonos que ya usamos un eco cuando quisimos meter el promotor y ahora ya no nos queda nos estamos quedando sin sitios de corte solo podemos cortar con encima rara que ya no conoce nadie el desarrollo de estándares una de las cosas que más aceleró esto es el desarrollo del estándar de cloning un estándar de cloning en el que tú siempre utilizas cuatro enzimas eco-R1 SPE PST y XPA y con esas cuatro enzimas tú puedes hacer todos los cloning que quieras todos secuencialmente cosas que antiguamente clonar un gen era una tesis ahora puedes tranquilamente clonar hacer 20 clones en una semana es súper ágil aparte AYEM desde que empezó el primer concurso hasta el día de hoy ha generado 20.000 piezas completamente estandarizadas ahí tiene muchas más tiene 32.000 piezas pero estandarizadas y bien detalladas tiene 20.000 de modo que cuando tú entras en AYEM tú te matriculas como laboratorio te matriculas te inscribes como laboratorio AYEM y ellos te mandan una con pacientes te mandan una nosotros llevamos inscritos ¿cuántos? ¿7 meses? y todavía no nos llevan las placas te mandan 5 placas de 384 costillos cada uno de esos costillos con un constructo genético que tú lo puedes ensamblar con este estándar de cloning súper sencillito que os he dicho con 4 encima puedes ir ensamblando de modo secuencial y haciendo los constructos que quieras con una facilidad pasmosa brutal hay más estándares de cloning no lo voy a presentar porque ya os voy a aburrir otra de las cosas muy interesantes que nosotros usamos y recomiendo a todos los que vayan a trabajar en biología sintética es el uso de software abierto y colaborativo de cloning molecular en sílico existen multitud de herramientas unas más caras otras gratis para trabajar BenchLink es una plataforma web que permite el trabajo de modo colaborativo y permite hacer cloning molecular de un modo ultra sencillo ultra fácil de modo que ¿qué podéis hacer vosotros con un montón de piezas a vuestro antojo y la capacidad de hacer diseños que sabemos que responden y que funcionen? eso es Aigen un montón de estudiantes con un montón de piezas y se han hecho cosas tan sorprendentes como bacterias fotosensibles que son capaces de actuar como películas fotográficas se han hecho cosas tan sorprendentes como esto no ha sido Aigen esto ha sido una empresa la síntesis de artemisina el principal tratamiento como la de la malaria que era aislado de una planta y se ha conseguido sobreexpresar en levadura este proyecto que finalmente no llegó a término que consistía en crear árboles luminosos que tú sembrases en la calle y ya te olvidas de la luz eléctrica los árboles que están en el cielo por el día y se iluminan por la noche se han creado hojas sintéticas que son capaces de detoxificar el CO2 de cualquier sala básicamente son cianobacterias empaquetadas en una matriz de celulosa y siguen vivas simplemente con la humedad del ambiente y el CO2 son capaces de vivir dentro de esta cápsula y se han generado lámparas y toda serie de parafernalia que tú la pones en casa y te detoxifica el CO2 de tu casa se han generado células fotoeléctricas Pamela Silbera dice que son mucho más eficientes que las células fotoeléctricas que actualmente se diseñan se han generado cerdos humanoides para trasplantes se ha generado un monstruo orripilante que es la spider goat es una cabra araña que su peculiaridad es que cuando reña su cubre da tela de araña seda de araña es una cabra que tiene modificado la expresión de genes de la lactosa y cuando la ordeña da seda de araña la seda de araña es un material ultra interesante con muchísimas posibilidades de futuro y a día de hoy hay bacterias que lo expresan se ha propuesto y se han este artículo del 2014 del grupo de RICAD yo sé que ya en 2017 ya tienen pequeños device de computación de multicelular distribuidos son básicamente la computación celular distribuida es incorporar en cada una de estas células un pequeño circuito de regulación un pequeño conjunto de puertas lógicas de modo que se minimiza la posibilidad de cortocircuitos entre sí y tú ahora puedes usar lo que lo que hacía en el Apollo 11 tú ahora puedes distribuir sobre la superficie estas poblaciones celulares y hacer que las poblaciones celulares intercambien señales entre sí y computar con muchas más riquezas que cuando tú intentas hacer toda la computación en una única célula algunos locos entre los que estoy yo como autor han propuesto circuitos que incorporan la información ecológica la terraformación del universo es una cosa que se propuso en ciencia ficción hace ya un lustro si no más que consistía en llegar a Marte y terraformar Marte incorporar bacterias incorporar plantas que fuesen capaces de transformar la atmósfera hasta hacer Marte habitable por los seres humanos eso se lo propuso en ciencia ficción la gente sorprendentemente ha sido trabajando en eso nosotros proponemos una cosa parecida a la terraformación pero para la Tierra para intentar minimizar el cambio climático e intentar minimizar los efectos del antropoceno se pueden diseñar poblaciones ya no circuitos en una única célula sino poblaciones ecológicas capaces de absorber el efecto de nuestra sociedad el efecto tóxico el de acumulaciones de CO2 acumulaciones de tolueno acumulaciones de vertidos se pueden ¿por qué? porque la bioremediación ya estoy cansado hasta yo hasta la bioremediación cuando se hace con una única célula esto la hacía se ha hecho durante muchos años bioremediación con células simples las células no tienen capacidad suficiente como para propagarse y ocupar todo el espacio ¿por qué? porque están deslocalizadas en un ecosistema necesitan crear las condiciones óptimas para que no sea una célula aislada en un ecosistema sino que sea un ecosistema per se el que está trabajando de modo que necesitan diseñar por completo no solamente el funcionamiento de cada una de las células sino el funcionamiento como ecosistema de cada una de las poblaciones también os comento que la biología sintética ha trascendido los laboratorios y es una cosa que os propongo y me encantaría que aquí en Málaga hubiese un laboratorio de Take Yourself Bio que fuese capaz de hacer biología sintética en garajes de casa o en pequeños locales esta es uno de nuestros argumentos siempre que hablamos de la terraformación que siempre nos dicen pero estáis locos la de la terraformación es un país de la mano quizás pero los movimientos de biología sintética Do It Yourself Bio ya están en la calle ya puede hacerlo cualquiera hay laboratorios en todo el mundo haciendo Do It Yourself Bio y con propuestas más chulas incluso que las que nosotros proponemos con lo cual esto es algo que hay que empezar a tratar ya no vale con decir estáis locos no podéis hacer esto porque es que la gente ya lo está haciendo ¿vale? ¿qué podríais hacer vosotros con las piezas? ¿podríais construir vida? no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo it's alive it's alive it's alive y fin muchas gracias no cinq ¡o no 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 no